El ministro de Desarrollo Rural decidió paralizar la ampliación de la carretera Río Seco-San Roque por falta de apoyo en las obras complementarias a cargo de la alcaldía alteña que culpó a la administradora de carreteras por el retraso. Los vecinos se declaran en estado de emergencia. Desgraciadamente hasta ahora, de acuerdo al informe que nos pasa la ABC, recién se estaría visitando, recién se adjudicaría y con todo el trámite que hay que hacer, no sabemos cuándo se estaría contratando a la empresa que se estaría ejecutando. Debido a que el municipio de la ciudad de El Alto no cumplió con las obras complementarias como ser la instalación de alcantarillados y el drenaje pluvial, entre otros, se paraliza la obra de la ampliación de la vía Río Seco-San Roque en la ciudad de El Alto. Desde el primero de enero, la supervisión de la obra más la ABC han mandado en total 30 cartas, hasta ahora 30 cartas, que no ha sido respondida oportunamente por la alcaldía, simplemente las últimas coordinaciones han dicho que tienen un cronograma, pero no se tiene seguridad de cuándo se va a contratar a las empresas. Los vecinos del Distrito 7 en enero de esta gestión se movilizaron exigiendo el inmediato inicio de la construcción de los 10 carriles, sin embargo, ahora se declararon en estado de emergencia frente al perjuicio que estaría ocasionándoles la Alcaldía de El Alto al no ejecutar las obras que le correspondían. No se está cumpliendo, es por ese motivo. También el Distrito 4 está en estado de emergencia, ya con la convocatoria que hace nuestro presidente de la BNV. El Distrito 7, 14, 5 y 4 del Norte está sufriendo una burla más de parte del gobierno municipal de la Ciudad de El Alto, de la alcaldesa de Chapetón. Este proyecto de la carretera de los 10 cacibes hemos esperado más de 10 años. Nosotros lo declaramos en estado de emergencia y de manera inmediata vamos a convocar a un ampliado de presidentes del sector norte y también de la Ciudad de El Alto, porque esto concierne a la Ciudad de El Alto. En una anterior oportunidad, la ABC había informado que esta construcción tendría dos tramos. El primero de 10 carriles que va desde la extranca del Río Seco hasta la extranca de San Roque y el segundo de doble vía hasta Guarina. Si alguien no está asumiendo su compromiso, también hay que dar el castigo. Yo creo que es el compromiso de trabajar todos de manera conjunta para que esta avenida una vez toda pueda liberar. El pasado miércoles 13 de enero, el gobierno dio inicio a la obra de la construcción. Sin embargo, la alcaldía no cumplió con lo comprometido. Al respecto, esta fue la justificación que dio a conocer el responsable de obras del gobierno municipal de El Alto. Hay que tomar en cuenta también que ABC tiene su responsabilidad en este retraso. O sea, no es que solamente el municipio está retrasado en la ejecución como él lo presenta de obras, sino es que ABC a la gestión recién nos ha presentado el estudio que lo ha pagado el municipio, ni siquiera lo ha pagado la ABC. Entonces, ellos han retrasado la entrega del estudio. Por ende, no teníamos estudio, no podíamos planificar ejecución, no podíamos asignar presupuesto. Y en función de eso, cuando se nos ha remitido recién el proyecto, recién hemos podido hacer todas estas actividades.